Anadolus y Gortes una compañía de seguros turca que ha encontrado una razón definitiva por la que uno tiene que asegurar el coche con ellos, no admite réplica y de hecho tienen tanta razón que hay que comprarse un coche solo para asegurarlo con ellos, en este vídeo puedes ver esa razón en acción para convertir a un hombre sin fe que cree no necesitar los servicios de aseguradora, la razón tiene nombre y apellidos el nombre es riu los apellidos strip fighter 2 bonus stage hayatta �� cost busoda her ihtimal var Anadolu sig tas a kaybdemek yok Tx